¡Suscríbete al canal! Se estrena No Estoy Loca y queremos saber qué tipo de loca eres tú. Si eres la loca triste, si eres la loca alegre, si eres la loca histérica, si eres la loca culián o la loca buena onda. Graba un video de menos de un minuto con tu amiga y concursa.